Tal vez sea lo mejor Decirme que tu corazón Háblate más y sin temor Sé que hay más de un abrazo No te olvides de tu corazón fuerte Habla mi interior Solo déjate llevar Deja tu pasada atrás Sabes que no hay nadie más Sé que yo soy el único 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 Yo soy el único Tú eres mi única En el amor no hay edad, no hay lógica Habrá más guapo y qué importa las críticas Si yo soy quien con tus besos trafica Lluven a lagos incíticas No sabes todo lo que significa el dolor Mi aire purifica y yo soy Que en tu felicidad triplica El único que no te besa en la primera cita Difícil, a mí este niño no se pronostica Pensaba que te iba a pedir que fueras mi chica La mentira que dicen de mí es lo que se publica El único que sabe lo que necesitas El que te da lo justo para que repitas Me dice bonito y eres tan bonita Seré tu señor y tú mi señorita Soy el único 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 No podrás imaginar otra vida sin mi amor, solo seremos tú y yo. Solo déjate llevar, deja tu pasado atrás, sabes que hay nadie más, sé que yo soy el único. Soy el único, soy el único, soy el único, oh girl. Solo tu piel, quiero tocar, sé que jamás me vas a dejar, es la verdad, puedo mostrar que nadie más así me va a amar. Solo tu piel, quiero tocar, sé que jamás me vas a dejar, es la verdad, puedo mostrar que nadie más así me va a amar. Soy el único, soy el único, oh girl. Soy el único, soy el único, oh girl. Sí, te traemos la promesa. Sí, te traemos la promesa.